Música Ay, 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 yo quiero a Sofía de noche y de día Es la mona más linda que yo he conocido Ahí viene Sofía de noche y de día En un mundo donde a menudo se olvida la importancia de la inclusión Hay una historia que ha dejado una huella imborrable en el corazón de Colombia Una historia que ha desafiado los prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual Y ha abierto el camino hacia la equidad Esta es la historia de Vesbaris Colombia Hace 20 años, un grupo de personas valientes y visionarias Decidió que era hora de cambiar la narrativa sobre la discapacidad Con determinación y amor inquebrantable Abrimos las puertas de Vesbaris Colombia Creyendo en las habilidades y el potencial de los amigos del alma A lo largo de dos décadas hemos sido más que una organización Hemos sido una familia, un refugio y una fuente inagotable de esperanza Hemos caminado juntos, superando barreras, desafiando la indiferencia Y construyendo puentes de amistad Hemos presenciado como nuestros amigos del alma Cumplen los sueños que alguna vez parecieron inalcanzables La inclusión ha transformado vidas Y nos ha demostrado que con una sonrisa se pueden derribar muros Y que una amistad verdadera puede cambiarnos la vida Cada historia, cada logro y cada paso adelante Nos recuerda por qué estamos aquí Y nos inspiran a seguir adelante Hoy, mientras celebramos 20 años de pasión y dedicación Queremos mirar atrás y agradecer a cada persona Que ha formado parte de nuestra historia A nuestros amigos del alma Gracias por su fuerza y resiliencia Con las que nos han enseñado el verdadero significado de la superación A nuestras familias por su amor y apoyo incondicional Se han convertido en el motor que impulsa este sueño A nuestros voluntarios por su compromiso Y valiosa amistad con nuestros amigos del alma Muchas veces por intentar ayudar a las personas con síndrome de Down Terminamos haciéndoles un daño Solo necesitamos una oportunidad El que los traten igual Que los traten igual Claro que sí, tenemos que concentrarnos en lo que pueden hacer No en lo que no pueden hacer Y a todos aquellos que han creído en nuestro propósito Que han compartido nuestras lágrimas y nuestras alegrías Que han caminado junto a nosotros en esa travesía de inclusión y transformación Gracias Gracias por ser parte de algo más grande que nosotros mismos Por luchar por un mundo donde la diferencia sea valorada y celebrada ¡Gracias! 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 Nuestra historia no se detiene aquí Es un llamado a la acción A seguir trabajando por un mundo más inclusivo Justo y lleno de oportunidades Aún hay tantas personas esperando a ser escuchadas Tantos sueños esperando a ser cumplidos Sigamos adelante, juntos Para construir un futuro En el que tengamos las mismas posibilidades Y los mismos derechos Juntos Podemos romper las barreras que nos separan Y construir un mundo Donde hacemos indiferente la diferencia ¡Gracias! 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 Felices 20 años Vesbaris Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!